Está contigo César Alejandro, grupero y romántico Los momentos felices de amor se acabaron ayer Al sentir que todo derrumbabas por un solo placer La aventura que tanto deseas nunca ibas a vivir Encontraste en palabras que engañas sin poder predecir Pero ves, no lo puedo aceptar Esta vez, no lo puedo negar Que por una locura en tu vida me ibas a dejar Que lastima haber jugado como niños Que lastima haber burlado mi cariño Que lastima haber jugado como niños Que lastima haber burlado mi cariño Los momentos felices de amor se acabaron ayer Al sentir que todo derrumbabas por un solo placer La aventura que tanto deseas nunca ibas a vivir Encontraste en palabras que engañas sin poder predecir Pero ves, no lo puedo aceptar Esta vez, no lo puedo negar Que por una locura en tu vida me ibas a dejar Que lastima haber jugado como niños Que lastima haber burlado mi cariño Que lastima haber jugado como niños 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 Que lastima haber jugado como niños